Casa nueva, puedo tener mi propia pieza y dormir en ella, para cumplir mis sueños. En un día hoy muy pero muy especial para la vida de todos nosotros, porque hoy vamos a hablar de vivienda, de el sueño que se va cumpliendo para 100 familias, 100 familias que van a tener la oportunidad, dentro de muy poco, de recibir su vivienda propia. Viajer hogares para la vida, entregar oportunidades, realizar sueños y entregar vivienda para que dejen de pagar arrendamiento a las familias. Y hoy Villa Camila es una realidad. Jardín de Cimarronas, nos faltan casi 200 apartamentos para terminar, lo voy a terminar. Senderos de Cimarronas, 540 apartamentos, ahí estamos, ya llevamos casi 180 en ejecución. Valles y Cerros de la Fortuna, ya arrancamos con el urbanismo y próximamente arrancamos a levantar apartamentos. Seiva de Pontibón y en el Porvenir al Moro. Ahí quedó pues, a primera y en la medida en que vamos ejecutando, vamos poniendo las otras ya hasta que terminemos con las llaves de cada una de ustedes. ¿Listo? Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina